Escribió en la pizarra los nombres de todos los estudiantes asistentes. La complejidad de estos cálculos es un desafío incluso cuando se usa una calculadora regular para hacer los cálculos por usted. Los experimentos fáciles y éxitosos aumentarán su confianza en el aula. Tienes la educación, la experiencia en los negocios y la personalidad. Tenía los antecedentes y la educación, pero obviamente no tenía la inclinación para adaptarse al rol laboral. Terminaron decidiendo procrastinar un poco más mirando las preguntas del examen anterior. Mientras estaba en la universidad, Borlaug escuchó una conferencia de Elvin Stuckman sobre las enfermedades de las plantas en los cultivos de trigo, cebada y roble. Miles de personas investigan la energía alternativa porque un gran avance cambiará el mundo y hará fortunas. En algunos casos, es posible que desee comenzar el proceso durante su último semestre. El estudiante desarrollará la capacidad de revisar críticamente la literatura.